Quiero que sepa España que estoy muy dolida Hola Carmen, ¿qué te pasa mujer? ¿Qué te pasa? ¿Acaso no es evidente? He sido embalsamada de una manera muy ruin y sucia por parte de Carlos Lozano y Rappel Es inadmisible lo que han hecho conmigo, he sido víctima de una vejación máxima ¿Pero qué inventos este? A esa señora no la toco ni con un palo de selfie Embustero Me siento vejada, ultrajada, destruida, acabada, atropellada, derrotada, denigrada, trabada He sufrido un gran agravio y el daño es irreparable Esto no se le hace ni a alguien del PP Estoy severamente dolida Se ha cometido un despreciable delito conmigo Y a mí esta mujer no me toque la bola de cristal porque le hago mal de ojo que le busco la runa He sido vilmente humillada por entrar en un juego tan elcateto, tan sucio, tan sacio, tan asqueroso, de gente tan bajuna, con lo pudorosa que yo soy ¿Pudorosa esa señora? Y se ha despelotado en interview Esa mujer está loca del coño Ahora mismo Ni que fuera esto gran juzgado VIP Carmen, esto es una discoteca que al salir te pueden seguir para que pueda volver a entrar Entonces, como persona electa que soy, me veo obligado a renunciar a mi cargo como concursante y abandonar Pues entonces, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!